Comenzó la pelea. Se dio inicio a la pelea. Se le ve con mucha confianza al chileno, pero se va a encontrar con un Aspe que está muy bien fajado con grandes peleadores, como dice Sivan. Aspe viene de muy grandes victorias. No ha luchado con luchadores fuertes, como Tiburón, últimamente. Y sabemos su resistencia, sabemos su recuperación. Sabemos que está preparado para todo terreno. Bueno, y sabemos también que tiene una excelente defensa de piernas, Daniel Aspe. Ahí está ya, y lo vio el chileno, y lo vio. Bueno, estamos en una transmisión espectacular de Panamericana Televisión en exclusiva y dando inicio a esta nueva generación de peleas. Los orígenes de Aspe son en boxeo. Los ha representado en boxeo. Tiene muy buen boxeo aplicable a este tipo de peleas. Y muy buena combinación. Cuidado con Aspe. Cuidado con Aspe, que está entrando. Se está quedando con esos volados. Tiene que tener mucho cuidado con esos volados. Buena combinación nuevamente, Daniel Aspe. Aspe está haciendo una muy buena lucha. Tiene que tener cuidado con esos volados que va a estar limpiendo el chileno. El chileno, si persiste en boxearlo, va a perder. Bueno, recordemos que esta es una transmisión exclusiva de Panamericana Televisión. El gran campeón 4. Combinación de Aspe. Muy buena esta y se viene el nocao. Se viene el nocao. Muy buena mano. Se viene el nocao. Se viene el nocao. Entró la mano. Daniel Aspe, en el mejor momento de la pelea. Muy... Y se acabó. Se acabó. No estuvo a la altura. No estuvo a la altura de Aspe. Realmente impresionante, Daniel Lallena Aspe. Aspe viene de vencer a grandes luchadores. Y el chileno realmente no estuvo a la altura. Lo habíamos comentado, Iván. Lo habíamos comentado antes. Sí. No era, Iván.